¿Cómo están? Hoy es Día del Niño y estoy sumamente irritado con los mensajes hipócritas de políticos como Peña, como Calderón, como Borges, deseándoles Feliz Día del Niño cuando nuestra sociedad es una sociedad bárbaramente criminal creada por ellos, por sus políticas neoliberales donde niños trabajan, piden limosna y andan sufriendo todo tipo de atropellos y de carencias son verdaderamente de un cinismo abominable, es inaceptable su posición ridícula e hipócrita y francamente no hay nada que festejar, ahí sales a la calle y están los niños limosneando y trabajando y pasando hambre, cuando deberían tener acceso a una educación pública, gratuita que ahí se les alimentara, que desarrollara sus potenciales, eso es lo que debería existir en el país y mientras eso no exista, no hay nada que festejar. Mando un saludo.